¿Qué tal? Buenas tardes. Héctor Gómez llega de una sesión parlamentaria larga, la segunda como portavoz. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje en el Congreso como portavoz? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, una jornada intensa, ya que esta semana con tres jornadas de pleno, pero muy bien, muy productivas y digamos que estas primeras sesiones con mucha intensidad, con muchas iniciativas de calado, de impacto afortunadamente positivo para la ciudadanía y con máxima entrega y mucho compromiso. En el momento está saliendo bien. Hemos visto justo estas últimas semanas a Vox embarrar el debate político, además de lo habitual. ¿Cómo se combate a la extrema derecha? ¿Cree que hay que dejar de contestarle, como dijo ayer Gabriel Rufián? No. En el sentido de lo que está sucediendo estrictamente en el ámbito del hemiciclo del Congreso, hay que establecer límites. Límites que dignifiquen la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, pero especialmente en el Congreso de los Diputados, donde lamentablemente se está dando una escalada en las agresiones verbales. En la confrontación, pero no la confrontación de ideas, sino la confrontación y en la agresión verbal. Nosotros, evidentemente, lo que ha sucedido esta semana, consideramos una situación que debemos analizar en profundidad, una situación grave, que no se debe repetir, y así lo hemos trasladado a la mesa del Congreso, para que adopten medidas y apliquen el reglamento. Pero el reglamento, en toda su interpretación, para evitar que se repitan situaciones como esta, caso de que se repitan, pues evidentemente nos reservamos a adoptar otro tipo de medidas, porque consideramos que no deja de ser un reflejo de la provocación que se traslada a la calle, las situaciones que estamos viviendo de manifestaciones con agresiones, y evidentemente esta escalada de violencia no aporta nada bueno a la ciudadanía. Ahora vamos a esa parte, pero ¿qué tipo de medidas, dice, que se reservan? ¿Qué se puede hacer? Nosotros no vamos a permitir convertir el Congreso de los Diputados, el espacio de la palabra, del diálogo, del entendimiento, del acuerdo, en un ring. Y desde esa óptica, el Grupo Parlamentario Socialista no va a ser partícipe de este tipo de situaciones. No es un espectáculo el Congreso de los Diputados. Por eso debe ser respetado y debe tener y cumplir los grupos parlamentarios con el fin para el que existe. Y de esa perspectiva, que no quepa ninguna duda, es que efectivamente el Grupo Parlamentario va a actuar con mucha contundencia. Confiamos en el buen hacer de la Presidenta del Congreso y de la Mesa en su conjunto, para evitar que se repitan situaciones como la vivida esta semana. Ustedes señalan, lo acaba de hacer a Vox, por difundir un discurso de odio que provoca o que acaba en violencia. ¿Cómo se frena esa deriva? Bueno, se frena con argumentos, con respuestas, con ideas, con la posibilidad, precisamente, de adoptar medidas que eviten esta corriente. Entendemos que la ciudadanía no se deja influir por este tipo de mensajes. Estamos hablando de mensajes tales como que se vive mejor o se vivía mejor en una dictadura que en una democracia. Considerar el gobierno democrático actual ilegítimo. Situaciones como esta y otras que atentan contra la integridad física de las personas, determinados colectivos, evidentemente deben estar en la diana de las formaciones que nos movemos en el ámbito constitucional. Evidentemente, más si cabe dentro del marco progresista, pero no tiene cabida. La ciudadanía en el siglo en el que nos encontramos, en el año en el que nos encontramos, merece mayor respeto, consideración y esta escalada de violencia verbal no lleva a nada. Desde esa perspectiva, repito, hay que confrontar ese tipo de situaciones. Somos más los que entendemos la política de otra manera, desde una perspectiva constructiva y no desde una perspectiva de tierra quemada y agresión permanente. La ley de igualdad de trato que ustedes registraron en el Congreso refleja sanciones para aquellos que discriminen. No sé si está pensado para este tipo de discursos de odio por el que señalan a Vox. ¿Sería posible sancionar este tipo de conductas? Evidentemente está pensada esta iniciativa para proteger, evidentemente para dar cobertura a la diferencia, a la capacidad, digamos, para desarrollar un proyecto de vida en la dirección que cada individuo considere oportuno. Desde el máximo respeto es lo que se comprende dentro de la ley. Evidentemente hay un proceso de intercambio, de posiciones, de diálogo para aprobar toda iniciativa legislativa. Pero evidentemente el fin debe ser tratar de evitar, desalojar, sacar de este contexto a aquellas personas que entienden que solo pueden vivir, solo tienen derecho a tener un proyecto de vida aquellos que piensan como ellos. No podemos atender a ese tipo de interpretaciones, nosotros vemos el mundo de otra manera, la vida de otra manera, donde incluso aquellos que no piensan como nosotros tengan cabida también, como no puede ser de otra manera. Y de esa perspectiva las medidas restrictivas, las sanciones, incluso medidas de impacto para evitar que se ataque a personas o colectivos que se pudieran considerar vulnerables por parte de estos perfiles, pues evidentemente cuanto más seguro jurídicamente esté, pues mucho mejor. La delegación del gobierno dice que no se podía impedir la manifestación nazi de Chueca. ¿Debería intervenir la policía cuando se están profiriendo gritos homófobos y racistas? Vamos a ver, las explicaciones que ha dado la delegación del gobierno en relación a lo sucedido en Chueca creo que es muy clara. Habla de una solicitud de manifestación con un fin, manifestarse por tener un criterio contrario a la agenda 2030-2050 y luego la manifestación avanza en otra dirección y todos vivimos exactamente lo que sucedió. Sabemos las consecuencias, los insultos, un movimiento de ese tipo con todo nuestro rechazo, evidentemente, y nuestra condena, como no puede ser de otra manera. Yo creo que los parámetros están claros sobre este tipo de manifestaciones que determina o autoriza en este caso la delegación, pero aquí se ha jugado, se ha presentado una manifestación con un objeto y se ha desarrollado otro. Evidentemente la actuación policial en todo caso, en casos como este, pues evidentemente tendrían cabida. Pero bueno, existe un protocolo de aquellas manifestaciones que deben ir acompañadas, que puedan ser de riesgo o no, y a partir de ahí corresponde a las autoridades determinar qué manifestaciones o no. Esperamos honestamente desde nuestro grupo parlamentario, de nuestro partido, que no se repitan situaciones como la vivida. Como portavoz, una de las grandes labores que tiene por delante son los presupuestos generales del Estado, una vez que lleguen al Congreso. La negociación de los presupuestos ha revelado las primeras discrepancias con Unidas Podemos a costa de los impuestos. ¿Usted sería partidario de que las grandes corporaciones paguen ya el 15% por sociedades? Bueno, estamos hablando de los presupuestos generales del Estado 2022, que deben cumplir y debe incorporar muchísimos aspectos, numerosos instrumentos de carácter presupuestario, numerosas consideraciones ya orientadas a las reformas que debemos cumplir, que son necesarias también para modernizar nuestro país. Son muchas, muchas medidas las que incorporan estos presupuestos generales del Estado 2022, que se están en este momento elaborando, y por lo tanto, atendiendo a que presentamos un proyecto a Bruselas, que nos compromete también, por esos 140.000 millones de euros entre fondos reembolsables y no reembolsables, a llevar a cabo un paquete importante de medidas, incorporar más recursos a determinados fines, en las líneas establecidas dentro del plan Next Generation European Union, y a partir de ahí, evidentemente, adoptar medidas. Creo que hay que cumplir dos objetivos. Uno, seguir en la senda de la recuperación establecida, cumpliendo los parámetros del proyecto que hemos presentado a Europa, y por otro lado, también garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. A partir de ahí, medidas como las que me preguntan. Yo creo que hay medidas que son de impacto inmediato, medidas que deben ser consensuadas, y hay un espacio ahora para negociar, dialogar y demás, pero tiene que estar dentro del marco que nos estamos marcando, precisamente, para no poner en riesgo la recuperación económica. Por lo tanto, se inicia ahora un proceso de negociación. Son muchas, posiblemente, las medidas que incorporaremos en este proceso de negociación, pero digamos que la estructura de los presupuestos del próximo año, que, honestamente, traslado, que somos optimistas, y creo que se dan las condiciones, además de la necesidad para que sean aprobados, están ya tomando cuerpo. Pero, dice que no puede poner en riesgo la recuperación. ¿Pone en riesgo la recuperación un impuesto del 15% a las grandes sociedades, que Joe Biden defiende, que la OECD defiende? Bueno, nosotros, no hablo de poner en riesgo una medida concreta. Yo creo que son medidas que deben ser consensuadas con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda. Tienen que ir complementadas de otras medidas. Estamos hablando de un escenario social y económico que requiere de muchas medidas de impacto, pero una recuperación creciente y sostenible. Por lo tanto, más que medidas desajadas, medidas sueltas, tenemos que hablar de paquetes de actuación en las que se está comprometiendo el Gobierno de España. Por lo tanto, veremos, en este caso, la línea que determina en este ámbito el Ministerio de Hacienda y, a partir de ahí, trabajaremos en esa dirección. La ley de vivienda es uno de los temas que se le han atragantado al Gobierno y que es una de las exigencias de sus aliados, tanto dentro del Gobierno como los parlamentarios. Hoy, la APA le ha presentado su propuesta a algunos de esos grupos. ¿Teme que Esquerra o Bildu la registren para obligar al PSOE a retratarse, como hicieron con la ley trans? Nosotros no tememos nada. Nosotros la apertura, el diálogo, el recoger, el recabar propuestas e iniciativas que puedan enriquecer cualquier planteamiento, bienvenido sea, en absoluto. Tenemos una posición, somos conscientes de que tenemos que seguir avanzando en este campo porque legislativamente tenemos un compromiso y lo que deseamos es que en los próximos meses se pueda desbloquear y podamos alcanzar un acuerdo para sacar adelante una ley tan necesaria. El acuerdo programático habla de poner un techo a las subidas abusivas de los precios del alquiler. ¿Por qué el PSOE se resiste a poner un límite a los precios en las zonas tensionadas? Bueno, hay indicadores que llevan a pensar y realidades también en otros países que determinadas medidas pueden ser no tan acertadas como se pudiera pensar en este momento. Yo creo que hay que actuar con mesura en un mercado tan volátil. Desde esa perspectiva lo que queremos es adoptar las mejores medidas para este caso. El objetivo final está claro. Facilidad de acceso al mercado de la vivienda, facilidad tanto en el ámbito de la compra como del alquiler. Eso es una realidad, especialmente para los colectivos que más dificultades tienen, como los jóvenes, donde se prepara también un paquete de medidas específicas para los jóvenes, para el acceso a la vivienda. Desde esa perspectiva yo creo que, repito, no hablamos de una medida en concreto, de un techo en concreto, de un aspecto en concreto. Hablamos de muchas medidas que se complementan unas a otras y que, desde luego, si las adoptamos en el momento adecuado tendrán un impacto positivo para atender esta debilidad que tenemos en España en relación a la vivienda. Vivienda de carácter público, también somos conocedores de la existencia de una bolsa importante de vivienda que no se ocupa. Son muchos, repito, muchas tareas que tenemos en este campo legislativo para facilitar la entrada en el mercado de estas viviendas. Lo que pasa es que el Partido Socialista tiene 120 escaños, necesita para sacar esa ley a Unidas Podemos y a otras formaciones, ¿hasta dónde está dispuesto a acceder si el resto de formaciones, que me parece que son como 25 diputados, exigen que haya un límite o, llamémoslo límite o techo? No sería la primera vez que tenemos que flexibilizar y el resto de grupos parlamentarios también para llegar a puntos de encuentro. Eso se decidirá en el proceso de negociación, pero flexibilidad absoluta lo que sí vamos a defender es que las medidas que se adopten sean las mejores, evidentemente. ¿Cuáles son sus prioridades legislativas para este trimestre? Bueno, tenemos numerosos retos. Evidentemente hemos hablado de un aspecto, de un hito importante, que es los presupuestos generales del Estado de 2022, pero también en el campo de la energía tenemos un desafío. Entran dos iniciativas legislativas, una orientada al CO2, otra al Fondo de Sostenibilidad, que están pensadas para hacer frente a la línea ascendente de la factura de la luz para que tengan un impacto menor en la ciudadanía. De esa perspectiva lo que se pretende es sacar determinadas cargas que hoy llegan al usuario, al ciudadano, y que no tengan que pagar esos importes y, por lo tanto, minimizar ese impacto. Es un problema que tenemos en conjunto la Unión Europea, incluso ya Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, que se dispara por encima de los 300. Nosotros nos movemos en línea, depende del día, depende de la hora, 170, 160, 180, que va en la línea de numerosos o la mayoría de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, también aquí es importante que la Unión Europea se comprometa en este aspecto. Y otras medidas de impacto de carácter económico, hemos convalidado decretos en materia de protección social, de escudo social, que aprobamos precisamente en el anterior pleno. Yo creo que hay un espacio importante para, en este trimestre, afrontar estos desafíos. Evidentemente, repito, primera prueba importante son estas dos medidas legislativas y los presupuestos generales del Estado que marcarán la línea de actuación del Ejecutivo el próximo 2022. En lo que llevamos de legislatura, la gran ley socialista que ha salido del Congreso ha sido la de eutanasia. ¿Por cuál le gustaría que se le recordara a usted? Bueno, son numerosas las que me gustaría. Son numerosas. Yo creo que en ese paquete que comentaba antes de reformas, pero sí que me gustaría, más que por una iniciativa en concreto, lo que sí me gustaría es que dejara su impronta, como siempre lo ha hecho el Partido Socialista, en iniciativas legislativas que mejoren los derechos y las libertades de la ciudadanía, que también ayuden al desarrollo social, económico, educativo. Tenemos ya a las puertas una ley de formación profesional que va... Tiene un carácter muy ambicioso, que es unificar las diferentes vías de las familias de formación profesional, de formación por el empleo, formación profesional. Es un compromiso con los jóvenes, tenemos un porcentaje de jóvenes que fuera del mercado laboral, muy preocupante, que supera el 35%. Creo que iniciativas de este tipo que ayuden a mejorar los proyectos de vida de nuestra ciudadanía son clave. Ese carácter social es una sensibilidad que tengo y con la que me identifico, evidentemente, y que el partido que represento, el Partido Socialista, siempre se ha volcado. Por lo tanto, tal vez, esa es la línea con la que más me pude identificar. Una de las quejas de sus aliados parlamentarios es que el Gobierno no negocia lo suficiente los proyectos, que habla poco con ellos antes de llevarlos al Congreso. ¿Pretende cambiar esta dinámica? Bueno, nosotros creo que hemos mostrado nuestra voluntad y el hogar con todas las formaciones políticas con un propósito de no solo defender la Constitución, sino nuestro marco también de relaciones, de estado de las autonomías, de estado del bienestar. Y desde esa perspectiva, de integridad territorial, evidentemente, y desde esa perspectiva, nosotros tenemos toda la voluntad en esta nueva etapa de mantener espacios de entendimiento con estas formaciones políticas. En los últimos días se han celebrado encuentros, ministros de Presidencia y relaciones con las Cortes, con diferentes grupos, y nos sorprende como sin atender a un documento hay determinadas formaciones políticas que dicen oye, no, vamos a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales de Estado. No los hemos visto, pero vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Yo creo que, en fin, no es una buena señal de formaciones políticas que dicen ser de centro, que quieren ser útiles a la ciudadanía este tipo de declaraciones o de posiciones inflexibles, que en el pasado les llevaron, por ejemplo, a tener hoy una representación mínima. Por lo tanto, nuestra apertura es absoluta, nuestra flexibilidad yo creo que es muy importante para atender a una realidad en España que yo creo que es de máximo compromiso, debe ser de máximo compromiso de todos los grupos parlamentarios. Por lo que dice, creo que le gustaría atraer a ciudadanos a la mayoría parlamentaria del Congreso, del Gobierno. Bueno, a nosotros nos gustaría que todos los grupos parlamentarios realmente actuaran con la responsabilidad que hoy demanda nuestro país. Una situación, una crisis sanitaria con un impacto la mayor en los últimos 100 años de una calamidad sanitaria tremenda, sin precedentes, como ha sido la que ha provocado la COVID, con unas consecuencias sociales, económicas, en todos los ámbitos que ha creado una situación de shock en todos los ámbitos. Y a partir de ahí, sabemos que tenemos que reconstruir mucho el mercado laboral muy debilitado, con medidas muy potentes para la protección, ERTEs, ICOS. ¿Nosotros nos gustaría contar con aportaciones en positivo del resto de grupos parlamentarios? Nos sorprende ver única y exclusivamente una actitud o una forma de hacer política de tierra quemada y de oposición destructiva. Creo que se pueden incorporar por el bien de nuestro país. Ya no es una cuestión de táctica política o de oportunidad política. Desde ahí, el Partido Socialista, yo creo que ha mostrado su sensibilidad para incorporar aquello que propongan en positivo. Lo demostramos en la negociación de los presupuestos 2021. Definitivamente se descolgaron por los vetos cruzados. Vamos a ver. Nosotros, ya lo trasladaba el ministro de Presidencia, desde el grupo parlamentario también nos hacemos con esas declaraciones apertura y diálogo, que es lo que queremos mantener. Le voy a preguntar por dos iniciativas concretas que son importantes para los socios del gobierno. Una es la ley de secretos oficiales, que es una exigencia del PNV y que lleva bloqueada desde 2016 en el Congreso. ¿Por qué lleva tanto tiempo bloqueada? ¿Por qué cuesta tanto desclasificar documentos sobre el 23-F o los GAL? En el poco tiempo que llevo al frente de la portavocía ya hemos podido hablar de determinadas iniciativas. Una de ellas es esta, precisamente. Requiere también, evidentemente, del entendimiento del resto de grupos para encauzarlo. Y la voluntad nuestra no puede ser de otra manera es poner en marcha todos aquellos temas que están pendientes. No existe ningún motivo o ningún propósito por parte de nuestro grupo parlamentario de que no se ponga en marcha ni siquiera del gobierno. Eso es evidente. Estamos hablando con otros grupos parlamentarios para que, bueno, todo aquello que sea prioritario lo podamos poner en marcha. Cierto es que tenemos una intensidad importante y una carga de comisiones, de iniciativas, de comisiones de investigación, en fin, que están en marcha e iremos incorporándolo a la agenda de la actividad parlamentaria en la medida de lo posible. Evidentemente, siempre consensuando con la mesa del Congreso de los Diputados y con su Presidenta. La otra iniciativa que lleva tiempo congelada es la derogación de la ley Mordaza. No está en el plan normativo del gobierno para 2021. ¿Cree que podrá ver la luz esta iniciativa en el Congreso a partir de las iniciativas que presentaron los grupos, entre ellos el Partido Socialista? Bueno, mucho se ha hablado de esta ley, ¿verdad? En el pasado es un compromiso que evidentemente queremos retomar. Hay aspectos que han condicionado que efectivamente se desarrollara y se pudiera aprobar hasta ahora. Pero nuestra voluntad, tengo que decirlo también, es de atender a este compromiso adquirido y sacarlo adelante. Evidentemente, tenemos mucha carga legislativa y atenderemos a estos compromisos como no puede ser de otra manera. Hoy se ha mostrado partidario del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Esto es una novedad. Hasta ahora no se hablaban lenguas que no fueran el castellano en el Congreso. ¿A qué se debe esta decisión o esta propuesta de que se empiecen a utilizar? No, vamos a ver. No hay que confundir interpretar lo que dice la Constitución, que es la diversidad cultural, la riqueza de las diferentes lenguas que se puedan dar en nuestro país, a el uso. Yo creo que eso está claro y las reglas de juego están determinadas. No llevemos a confusión declaraciones que tienen simplemente el propósito de aclarar la aprobación de una iniciativa en el Senado. Eso vamos a dejarlo claro. A partir de ahí, en sus diferentes tramitaciones, será el cuerpo de negociación el que tenga que determinar los pasos a dar en ese campo. Pero vamos a contextualizar, no saquemos de contexto declaraciones en ese sentido. O sea, que estaba apoyando lo que ha aprobado el Senado, que al fin y al cabo es la Cámara Territorial. Yo lo que he trasladado es que nosotros no, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, defiende lo que comprende la Constitución y la Constitución es clara en ese sentido. Creo que nos caracterizamos por nuestra diversidad y a partir de ahí nada más. Es que no hay que polemizar sobre un aspecto que no tiene mayor recorrido que el respeto a la realidad de cada territorio. Entonces, ¿es usted partidario de que en el Congreso se hable exclusivamente castellano? Creo que lo he dejado claro. Las reglas del juego están determinadas en todo caso. El castellano es nuestra lengua oficial, pero desde la perspectiva de que existe un respeto máximo, no lo digo yo, lo dice la Constitución. A lo que se habla en otras comunidades autónomas, que es evidentemente compatible, pero no lo uso. Yo estoy hablando en castellano en este momento y en el Congreso siempre. Y eso es una realidad indiscutible, innegociable. Lo que no podemos sacar ni de contexto ni llevar a un terreno de la polémica política aspectos que no tienen más que una consideración de valorar lo que existe en nuestro país. Eso es lo que quiero trasladar. Se va a reactivar la Comisión Kitchen en el Congreso. ¿Van a llamar a Cospedal y a Rajoy de nuevo? Bueno, será en el marco de trabajo de esa comisión. Se ha convocado la mesa esta semana. Se convocará la primera... Se abre un plazo para incorporar las nuevas comparecencias y a partir de ahí se decidirá quién va a comparecer. Veremos. Ahora mismo no está decidido qué perfiles se incorporan como nuevas comparecencias a esta comisión. Lo que sí queremos es arrojar luz sobre esta realidad, sobre esta trama, sobre este caso y el Congreso tiene mucho trabajo por hacer. Pero ustedes fueron partidarios de que acudieran tanto Cospedal como Rajoy y entiendo que eso no ha cambiado. Hay una serie de comparecencias aprobadas que vamos a elevar nuevamente a la comisión e incorporaremos nuevos nombres si definitivamente alcanzamos un acuerdo también con el resto de grupos para que se incorporen. En las últimas semanas hemos vivido, hemos oído, hemos visto determinadas declaraciones que nos invitan a valorar la incorporación de nuevas declaraciones. ¿Me puede decir algún ejemplo? Debemos respetar al máximo el curso de la convocatoria de la mesa, de la celebración de la comisión y que ahí sea, ese es el seno donde se deben aprobar y previamente negociar y debatir, evidentemente. ¿Da por perdido la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP para renovar el Poder Judicial? No le corresponde al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista advertir lo que va a ser el Partido Popular. Nosotros tenemos un mandato constitucional y legal que está muy claro que es renovar los órganos y siempre lo hemos hecho estando en gobierno o en oposición. Dicho esto, el Partido Popular se ha prestado a negociar ha vetado. Ahora plantea unas condiciones diferentes. Habla de que los jueces elijan a los jueces, lleva a cabo iniciativas sin negociar absolutamente con otros grupos parlamentarios. en el Pleno de esta semana hemos visto cómo han elevado una iniciativa legislativa que ha caído por su propio peso y que no respeta el mandato de las urnas porque si no tienes el apoyo suficiente no puedes cambiar las leyes cuando tú quieres y como quieres, no puedes cambiar las reglas del juego. Lo que le estamos diciendo es cumplan ustedes la ley, cumplan ustedes con la Constitución y luego si hay que cambiar, modernizar, actualizar, incorporar matices a los procesos de renovación pues lo hacemos. Pero también le quiero recordar al Partido Popular que tiene pendiente el Tribunal Constitucional, la Audiencia de Cuenta, el Tribunal de Cuenta, el Defensor del Pueblo, perdón, Tribunal de Cuenta. Tenemos mucho que hablar con el Partido Popular pero el Partido Popular se niega a negociar. La Unión Europea también plantea que un 50% de los jueces del poder judicial sea elegido por los jueces porque ustedes se niegan a aceptar esa propuesta. Lo que dice Europa es que en España se debe dialogar y se debe renovar los órganos del poder judicial conforme a la ley establecida y a partir de ahí llevar a cabo cuantas modificaciones sean necesarias. Pero es una recomendación del Consejo de Europa que el órgano de gobierno de los jueces en un 50% sea elegido por los propios jueces. Pero el procedimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial ya se ha iniciado en los parámetros establecidos por la ley de 1985 conforme al artículo 122 de la Constitución. Por lo tanto ¿en qué medida se puede modificar un procedimiento ya iniciado? Lo que procede en este caso es negociar renovar y modificar lo que se tenga que modificar. Pero lo que no podemos hacer es dar la vuelta a una situación donde el Partido Socialista al Grupo Parlamentario no se niega a nada. Lo que pide el Partido Socialista es que se cumpla la ley. No se puede hacer una interpretación diferente a esta porque esta es la realidad. También es cierto que el Comisario Europeo de Justicia dejó clara la posición, entendimiento, diálogo, acuerdo y a partir de ahí negociación en cuanto a la modernización, actualización o reforma de la ley. Pero inicialmente tienen que acatar el mandato legal, constitucional. La derecha se ha quejado esta semana de que en la sesión de control solamente hubo seis ministros. ¿Cree que se equivocaron al avisar tan tarde del cambio de las preguntas y de que Teresa Rivera no estaba presente en el Pleno, por ejemplo? En absoluto. Vamos a ver, este es el gobierno que a mitad de esta legislatura, que no llegamos aún al Ecuador de la legislatura, más comparecencias acumula. Más de 137 entre ministros, ministras, presidentes. Si lo comparamos con la décima legislatura o la decimosegunda legislatura con 80 o 79 comparecencias en total. ¿Qué ocurre? Que tenemos situaciones como la vivida en La Palma donde obliga a un ministro, ministro de interior o al propio presidente a desplazarse. Creo que son situaciones que se justifican. Esa realidad justifica de por sí la ausencia no solo del Congreso de los Diputados, también del Consejo de Ministros. Pero es que además tenemos una realidad como la de la asistencia a la Asamblea de Naciones Unidas. La realidad de la asistencia de la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera a un evento tan importante en las negociaciones que se están llevando a cabo en Europa para implementar medidas para precisamente minimizar el impacto de la subida de la luz. Creo que evidentemente cuando hay situaciones que lo justifican no pueden atender a un criterio de crítica o de oportunidad de la oposición. Tienen que entender que España tiene numerosos desafíos y que nuestro gobierno tiene que estar presente. A partir de ahí todo el mundo sabe que el presidente del gobierno ha estado en La Palma atendiendo la grave realidad que se está viviendo ahí con este fenómeno de la naturaleza que está condicionando la isla, que está bloqueando la isla, que se está llevando viviendas, que hay una situación de emergencia catastrófica y que en un día se desplaza a Estados Unidos y el día siguiente regresa. Por lo tanto, menos demagogia, más capacidad de entendimiento y desde luego más compromiso. Le pedimos a la oposición. ¿Usted releva en la portavocía de Adriana Lastra que es una persona con mucho peso político ¿le inquieta que eso le complique su labor? En absoluto, todo lo contrario. Yo tengo muy claro el cometido y la responsabilidad que asumo, lo asumo con máxima humildad, respeto, pero también con mucha ilusión, compromiso y ganas de trabajo. A partir de ahí no me condiciona absolutamente, tengo, digamos que el objetivo lo tengo muy claro, los objetivos los tenemos muy claros, hago un planteamiento de trabajo en equipo, no atiendo a cuestiones individuales y desde esa perspectiva estamos convencidos que el trabajo va a salir muy bien. Durante esta legislatura ha habido bastantes disfunciones entre el PSOE y Unidas Podemos en asuntos como la ley de igualdad de trato, la ley trans, ¿qué ha fallado? ¿Tiene alguna receta para mejorar la coordinación? Vamos a ver, yo me gustaría poner en valor el gobierno de coalición, son muchísimas más las iniciativas que se han acordado y que hemos sacado adelante presupuestos generales, leyes como las que comentabas con anterioridad, de eutanasia y tantas otras, de educación y tantas otras, que es normal que en determinados aspectos existan posiciones diferentes y sobre las que tenemos la obligación de dialogar, de consensuar y avanzar, pero no hablaría de una posición de distanciamiento o confrontación, todo lo contrario, 34% de los objetivos establecidos en el acuerdo de gobierno se han cumplido y no hemos llegado al ecuador de la legislatura a pesar de contar con una calamidad sanitaria que ha bloqueado prácticamente la totalidad de la legislatura y eso son palabras mayores con situaciones de dificultad máxima, de no movilidad, de laguna de presupuestos porque sabemos perfectamente cómo hemos hecho un esfuerzo para desviar recursos y atender la crisis sanitaria, en fin, estamos hablando de una situación excepcional donde el gobierno ha estado a la altura. ¿Y no crees precisamente que la aprobación de estos presupuestos teniendo en cuenta que en 2023 ya se empiezan los procesos electorales y van a tener más complicado sacar las cuentas públicas que deberían aprovechar estos presupuestos para sacar adelante lo máximo de lo acordado en el programa del acuerdo de coalición? Efectivamente, nosotros queremos cumplir el 100% del acuerdo de gobierno de la coalición firmado al inicio de esta legislatura, pero también queremos alcanzar el 100% de lo establecido dentro del plan europeo que comentaba con anterioridad y evidentemente queremos acabar con las tasas de desempleo y queremos minimizar que desaparezcan los indicadores en materia de pobreza o de exclusión social. Tenemos muchos objetivos y trabajamos para cumplirlo, pero también son los desafíos que tenemos enfrente en materia de cambio climático, transición, recuperación económica, muchos. Las reglas del juego han cambiado, nos encontramos en un escenario muy diferente al del inicio de la legislatura pre-pandemia. Todo parece indicar según los indicadores que llegaremos a indicadores de PIB a final del 2022 a los de la pre-pandemia. Por lo tanto, vamos a consolidar la línea de crecimiento, somos optimistas respecto a la consecución de los objetivos, creo que los presupuestos son el mejor instrumento para alcanzar los objetivos planteados en este acuerdo de gobierno y a partir de ahí yo creo que se dan las condiciones. Esta legislatura va a llegar hasta el final y creo que la coalición se fortalece. Van a designar a Carmen Calvo como presidenta de la Comisión de Igualdad teniendo en cuenta que ella fue ministra del ramo y que después tuvo muchas diferencias con la actual ministra con Irene Montero ¿cree que es una buena idea? Sin lugar a dudas yo creo que no solo tiene esa responsabilidad en el ámbito orgánico de nuestra organización del Partido Socialista es un perfil Carmen Calvo cuenta con una trayectoria impecable es perfectamente conocedora de este campo y puede jugar y va a jugar un papel extraordinario en esa comisión no tengo ninguna duda al respecto y tiene todo el respaldo del partido y del grupo parlamentario José Luis Ábalos será el presidente de la Comisión de Interior el exministro dejó entrever su insatisfacción por la salida del gobierno en una entrevista en Infolibre ¿usted se entiende el relevo que ha sufrido de todos sus cargos? Yo no hago lectura de declaraciones en esa dirección yo lo que interpreto es que el exministro José Luis Ábalos diputado José Luis Ábalos cuenta con una trayectoria importante por lo tanto con un conocimiento adquirido y un capital destacado que hay que poner en valor dentro de la acción del grupo parlamentario hará una magnífica labor como presidente de la comisión El cambio de gobierno se produjo en un momento de desgaste después de la pandemia ¿cree que la reunificación de la derecha en torno al PP le puede pasar factura al PSOE en las próximas elecciones? Yo creo que este gobierno ha estado a la altura en esta terrible realidad que nos ha tocado vivir gestionar y nosotros advertimos una derecha desorientada una derecha que aplica una política de tierra quemada un partido popular muy condicionado por Vox que lo está llevando a posiciones radicales el partido popular está muy lejos de ser ese partido de gobierno de alternativa ahora de gobierno o cuando estaba en gobierno con sentido de Estado lo estamos viendo en todos los campos también en política exterior y esa es una de nuestras grandes preocupaciones el no poder contar con una formación política que ha gobernado España que aplica el rodillo destructivo de la oposición para bloquear todo aquello que puede y más y criticar absolutamente todo y no arrimar el hombro absolutamente en nada eso es lo que nos preocupa la lectura que hace la ciudadanía es esa por lo tanto nosotros advertimos una oportunidad para seguir avanzando en un proyecto progresista que desde luego va a sentar las bases de una España mejor en estos próximos dos años el gobierno ya asume que sus aliados parlamentarios para lo que queda de legislatura son las fuerzas independentistas ¿se ha quitado el peso de los complejos de llegar a acuerdos con Bildu que tenían antes? el partido socialista el grupo parlamentario no tiene ningún tipo de complejo nosotros lo que trabajamos por el bien de España por el bien de las comunidades autónomas por el correcto funcionamiento de las instituciones por el respeto a la constitución por el avance social por la recuperación económica en este momento por lo tanto nos sentamos con las formaciones políticas que están dispuestas a apoyar iniciativas que son buenas para la ciudadanía acabo de decir que las formaciones de derecha esas mismas formaciones de derecha que pedían una extensión técnica para una investidura cuando ganaron las elecciones y que luego cuando el partido socialista ganó las elecciones no llevaron a cabo eso que exigían al partido socialista esa misma que cuando el partido socialista estuvo a la altura en la oposición en cualquier materia política exterior con Marruecos o cualquier materia siempre estuvo a la altura porque el partido socialista tiene sentido de estado hoy no tenemos esa reciprocidad por lo tanto máxima confianza en nuestra capacidad para negociar lo dije al principio de esta entrevista queremos ampliar el espectro de diálogo y de apertura lamentablemente los grupos parlamentarios no están advirtiendo la posibilidad que tienen para ayudar a la ciudadanía en España y seguiremos explorando las vías que ayuden a la ciudadanía a nuestro país a las comunidades a salir adelante de esta terrible situación Muy bien pues acabo con una última pregunta el cambio de gobierno tuvo una lectura y es que Pedro Sánchez tiraba de cantera pensando en las elecciones autonómicas y municipales de 2023 ¿se ve usted de candidato en su tierra? Tenemos un magnífico presidente en Canarias que es Ángel Víctor Torres está haciendo una magnífica labor se ha visto muy condicionado por numerosas situaciones que han dificultado su gestión hablo de incendios hablo de la propia pandemia hablo ahora de esta situación de este fenómeno que se está viviendo natural en La Palma y que lamentablemente está condicionando la vida de la ciudadanía con la pérdida de viviendas y muchos más en la isla y desde aquí también un mensaje de solidaridad a todos los palmeros y desde luego Ángel Víctor ha demostrado solvencia capacidad de negociación y de diálogo y tiene largo recorrido en Canarias cuenta con todo nuestro apoyo mi espacio ahora mismo está aquí en la responsabilidad que tengo que me voy a emplear como dije antes con máxima intensidad con humildad también y a disposición de lo que determine mi partido Muchas gracias Muy amable Gracias Gracias.